El Akesh, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás a la creación. Lunes 30 de Julio del 2018 Tenemos el Día del Caminante del Cielo Autoexistente Kan Ben Elkin 173 Y estamos transitando un portal de activación galáctica La energía es más intensa, especialmente que acabamos de empezar el año maya de la luna cósmica Acabamos de tener el eclipse lunar que tienen los eclipses en la cosmovisión maya Son agentes de grandes cambios Y tenemos este portal La energía es más intensa Mantenernos en nuestro centro, en paz y armonía Si suceden situaciones que nos invitan a salirnos de nuestro centro, realmente considerarlas Es mejor tener paz y armonía que quererte a la razón, que querer tener la razón O entrar en discusiones que no te van a llevar a ningún lado Hay ciertas personas que digan lo que digas O sea, no va a haber ningún cambio Es más, aman las discusiones Entonces evita gastar tu saliva Con el tono 4 En la numerología maya, los 4 puntos Kan Autoexistente Definimos ciertas situaciones que requieren nuestra atención inmediata Ya no podemos, no es recomendable estar postergando Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Oak El perro Para ser leales a nuestro camino Amar incondicionalmente Aprender a poner límites amorosamente La gente nos trata Así nos han condicionado para manipularnos Nos tratan como nos tratamos a nosotros mismos A nosotras mismas Si estás o has estado en una relación abusiva No es la culpa de la otra persona Es porque lo has permitido Una persona que ama no lastima y no se deja lastimar Aprender a poner límites amorosamente Y lo hacemos con la energía de Ben El caminante del cielo El glifo maya número 13 El caminante del cielo Ben Explorando los espacios Vigilando Estamos en una búsqueda personal Diferentes maestros Y todos somos maestros y alumnos al mismo tiempo Nos muestran diferentes partes del camino Crea tu propia experiencia Libérate de creencias limitantes El caminante del cielo Nos recuerda que estamos en una búsqueda personal Es una energía De explorar, de viajar Una excelente día Si se te brinda la oportunidad De tener algún viaje Ir a algún lugar Adelante Cuando exploramos nuevos espacios Expandemos nuestra conciencia A menudo siempre vemos lo mismo Cuando vamos a otros lugares Especialmente cuando son nuevos Realmente también hasta nos ayuda A mantenernos más en el aquí y ahora Porque si deseas poner atención Y no perderte detalle Pues no estás pensando en el pasado En el futuro Estás como atento Atenta El caminante nos recuerda Que el espacio más importante Para vigilar Y prestar atención Es nuestro espacio interior Es nuestra propia mente Es nuestra propia mente La mente Es como un paracaídas Solamente funciona Cuando está abierta Abrir nuestra mente La mayoría Somos mente muy cerrada Y usualmente Entre más edad Más la cerramos Las creencias Se arraigan más Verdad Y es más difícil Y estamos aquí Para evolucionar En conciencia Porque el único Que nos vamos a llevar O sea No nos vamos a llevar Lo material Todos luchamos Por la material Por las posesiones Etcétera Y no son malas Pero entre más posees Más poseído Te vuelves Más queremos Así somos Como seres humanos Porque nos condicionan Que entre más tienes Como más poder Más cosas Pero eso realmente No es la felicidad Y si no me crees Pregúntale a un millonario Si el dinero Es la felicidad Y claro que no Ayuda muchísimo Porque en esta experiencia Es como un juego De esos que dicen Americanos Monopoly ¿No? Aquí decimos Turista Disneylandia Nos perdemos El dinero Dinero es Sin valores Papel La gente hasta llega A matar Y todo Realmente ¿No? Es una ilusión Que se ha creado En nuestras mentes Vamos a explorar Los espacios Ahora el tono 4 Que es el tono Numerología maya Los cuatro puntos Recordamos que Los números maya Son barras Y puntos Y es vigesimal En 20 Tenemos 20 dedos 20 sellos Y el tono 4 Numerología maya Los cuatro puntos Can Autoexistente Es la vibración Para definir Es la vibración De las bases Es la base De la pirámide Los cuatro puntos Cardinales Nos recuerda Las cuatro direcciones Y prestar atención A nuestras bases A nuestros valores Si la mayoría De las personas Realmente no prestamos Atención A los valores Pero si tienes hijos Realmente Cuando trascendamos No te van a recordar Por lo que les dejaste Por tus valores Por tu carácter Por tu integridad Por realmente Como tratábamos A las personas Caminabas el camino Nada más Hablabas de él Y hacías otra cosa Nuestra vida Es nuestro mensaje Cuando tenemos valores Y ponte a ver Y ponte a ver Eventualmente Nos vamos a morir O sea Tú, yo Todo Sin importar Todo el dinero Que tengas Qué tan famoso Qué tanto te aplauden Te alaban Vas a Y te aseguro Te garantizo Que no va a haber Nada con la acumulación De bienes Cuando pases Que ganó Va a pasar Al siguiente nivel Mira todo lo que Se robó Ve todo lo que Acumuló No, bravo Adelante No Regrésate Y ahora en la siguiente Te van a hacer Lo que tú hiciste Te lo van a hacer A ti Porque así funciona La ley de causa Y efecto Para que sientas Porque una cosa Es saber el camino Y otra caminarlo O sea A lo mejor Tú crees Que estás engañando Y todo Pero Vamos a estar Del otro lado Y eso es algo Que todos Vamos a caminar La transición De la muerte Ser más conscientes Porque no te lo vas a llevar Son las acciones Realmente Ser buena persona Lo mejor Todos tenemos sombras Yo no sé Pero realmente Cuando las intenciones Es de ayuda Y eso Eso se va a ver Nos guía La luna Tenemos Acabamos Año luna Y a la luna Acabamos de tener El eclipse lunar Por lo tanto Las emociones Están a flor de pie La luna La luna La luna es el objeto Celeste más cercano Que tenemos Al plano terrenal Y tiene una influencia Muy significativa Sobre nuestras emociones Hay que sentir O sea O sea No es ningún No es malo Cometer errores El conflicto Se da Si no aprendemos Y sigue repitiendo Las mismas relaciones Y siguen abusando De todo Y Y por qué Repito lo mismo Tenemos que cambiar Nosotros La luna Es el perdón Ahora es el momento Perfecto Para realmente Perdonar Y el perdón Se da Ese momento Que nos damos Que no hay nada Que perdonar Solamente Hay entendimiento Llega un momento Realmente Ponte a ver En las relaciones Quizá una que terminó Una relación Que te dolió mucho En verdad Y ha sido muy difícil Finalmente Sientes Va a llegar un momento Que es como Va a pasar una situación Que te va a recordar La relación Y te vas a dar cuenta Como decimos en México Te cae el 20 Y nos damos cuenta Y ya como que Se te va ese no Oye eso Y te das cuenta Que tenía que ser así Que era la persona Que en ese momento Era como tu mejor medicina Porque eso es la relación O sea Eso es como Para enseñarnos Acerca de nosotros De nuestras sombras Ayudarnos a sanar Y entonces Ya te das cuenta Y es cuando ya perdonas Y te das cuenta Si has perdonado Si realmente piensas En la persona O en la situación Y ya no sientes Conflicto Como que te molesta Si todavía te molesta Todavía no has perdonado Como que das grasas Es más agradeces Si realmente agradeces El tiempo Que se compartió La luna Tiempo para perdonar Y estamos en la purificación Emocional Hay mucha sensibilidad Continuamos En la onda encantada De El perro Estamos en el Pendaño número Cuatro Y el perro Estos 13 días Nos recuerda Que la única Y verdadera Lealtad Es hacia nosotros Mismos Hacia nosotras Mismas No hay otra Nuestro camino Nuestras almas Compañeras De camino Cada vez Se acercan Más Y yo me doy cuenta Y quiero agradecer A todas las personas Que me han apoyado Incondicionalmente En verdad Son muchísimas Y es Son mi verdadera familia Por eso dedico Mi vida A compartir Y eso Y a muchas No las conozco En físico Pero no se necesita Porque ahí está El apoyo Y gratitud A estos medios Que nos ayudan De alguna manera A acercarnos Y poder compartir más En estos tiempos de cambio Me ha preguntado Si no me he cambiado O no Va a ser todo Este mes de cambio Porque estoy acondicionando Si vieron el video Allá Está vacío Entonces estoy llevando Mis cosas No tengo muchas Pero estoy haciendo Pero son hormigas Las pongo en un backpack Todas mis cositas Y me las voy subiendo A la montaña Voy caminando Tomo transportes No tengo carro O sea Con una hormiguita Voy a estar Pero eso me gusta mucho Porque me da tiempo Usualmente cuando me cambiaba Así de rápido De que me llevaba Todas las cosas Es como que las pones Y luego por ejemplo Ahora que puse el cable Y todo Te estorban todas las cosas Entonces cuando está vacío Como que comienzas a armar Tú No voy a poner los cuadros Son cosas pequeñas Pero Lo voy haciendo Poco a poco Lo voy armando Porque todavía tengo este mes Y seguro Y si Si no antes del 31 Si no el 31 Que es el último día De agosto Aquí Yo ya no estoy O sea Me han preguntado Que triste Pues que no me voy a llevar A los perritos Pero pues si No me gusta Ni hablar al respecto Porque me puedo La mente Así me meto Y me puedo aportar Las historias Y me pongo a llorar Pero Ahorita es así Y siento que es parte Del desapego Ellos van a estar aquí Pues hay más gente Y bueno Nacieron aquí Básicamente ¿No? Los tienen desde pequeños Y todo Por sal Y eso si voy a venir Y llevarla De vez en cuando Y bueno Ay Que pongo a funcionar Veanlos Ni tendí la cama Porque esta Me la costamos Pero Ha sido una experiencia Tan maravillosa En verdad Que no la cambiaría Por nada Y bueno Mi carta natal Dice Esa cuestión De desapego Me apego A las personas Que amo A los seres Y me cuesta Separarme O sea Trabajo Y trabajo Y trabajo En eso Pero Todavía Me cuesta Ya es menos Porque antes Sufría Realmente Más Por eso A veces También Relaciones Con amistades Y eso Que estúpido ¿No? Pero Dices Ay Es que Si hay Separaciones Tan horrible Que prefiero ¿No? Pero Así me tocó Y o sea No puedes evitar O sea Son los que Realmente Me han apoyado Aquí en físico En esta experiencia Y han hecho Que las cosas Sean menos tensas Y les agradezco ¿No? En esta Onda del perro ¿No? Todo tan sincronizado Y bueno Es algo bien fuerte En verdad Son como mis hijos En verdad Es como con los gatitos ¿Ven que cuando dejé los gatitos? Y como me enfermé O sea Ahorita todo Y todo lo que estaba pasando Ahorita sé que no va a ser así Pero si me cuesta Entonces Bueno Luego me preguntan Y eso Hasta me quiero contestar Y todo Porque Me cuesta Para muchas personas Es muy fácil Para mí Los gatos Los gatos No se digan Y estoy viendo De qué manera Poder ayudarlos Porque cuando me vaya De aquí Pues no van a tener La atención Para nada Es más No creo que Vayan a alimentar A los gatos Y yo quiero Cooperar con la comida Pero yo ya La verdad Yo ya no quiero Regresar aquí Para nada Y siento que Que si comienzo A traer comida Yo y todo eso Voy a acostumbrar A la gente de aquí Como ya están Acostumbrados Porque es una responsabilidad Si la gente No se hace responsable De alimentar Y todo eso Es muy fácil Cargarlo con alguien más Entonces estoy como así ¿No? ¿Qué hago? Y no sé Porque pues los Gatitos ellos Aunque sea Darles un poco De alimento Y eso Y es tan fácil Nada más echarles La comida Pero ni eso Van a hacer Yo lo sé Lo sé Porque lo he visto Es cuando ya Conocen ciertas personas Como son Que dicen Sí, sí, sí Lo voy a hacer Un día, dos días Y luego no ¿Y cómo voy a saber yo? Entonces bueno Les comparto esto Como la historia De la telenovela No, me salgo de ahí Pero sí siento Las emociones En verdad Cuando comienzas A sentir tus emociones Y no las reprimes Es maravilloso Es maravilloso Porque realmente Vean O sea Te purificas ¿No? Nos han enseñado A reprimir Especialmente Como hombre Que no te vea llorar Otro hombre Es como ¿Por qué lloras? No es para tanto Y todo ¿Qué le pasa? Está enfermo ¿Qué? Ahora ya no Pero cuando eres más joven Sí te afecta Porque todavía estás Con el ego La identidad Todas esas cosas Ahorita no me importa Lo que diga ¿No? O sea Porque soy yo Y es Por algo La siento ¿No? Porque eso De reprimir emociones Es horrible O sea Para muchas personas Y si eres sensible Por ejemplo La mano La tendencia Las personas Son muy sensibles Es el venado Entonces A veces así ¿No? Por ejemplo Vas en el Facebook Y luego todos esos Mensajes de perritos Maltratados Y todo O sea Como todo Es igualidad Y te ayuda Pero también Hay luego ciertas cosas Que realmente No quiero ver No que no me importe Pero evito Los estímulos A veces O sea Es evitar estímulos Es como si Quieres ser vegetariano Y estás haciendo Lo posible Pero todavía Te gusta la carne Y todo eso Pues no te recomiendo Que si te invitan Ir a comer A unos cortes Argentinos De carne A un restaurante Con unos amigos No vayas O sea No Que va a estar muy padre Pues sí Pero Evita los estímulos Y te va a ayudar Si terminas Una relación Con una persona Ya sabes Que se acabó Te digo una cosa Evita los estímulos Fotografías Regalitos Todo lo que te recuerde La gente Hace lo opuesto Se pone a ver la foto Y unas canciones Y un tequila Y o sea Hay que ser un poco Más inteligentes También Si te interesa Una lectura De tu carta Natal Maya Conocerte A través De una sabiduría Ancestral Un legado De una de las culturas Más enigmáticas De la faz De la tierra Una cultura Que no se sabe Qué pasó Desaparecieron Es como de repente Así desaparecieron Y dejaron Todo como estaba Impresionante Pero nos dejaron Un legado En Solki Archivo PDF 50 páginas De tu camino De vida Qué mejor inversión Que tú mismo Que tú misma Y un video Personalizado Y aparte Dos audiolibros De regalo Uno en chamanismo Y otro de los acuerdos Hablando de la sabiduría Amable Uno de dos horas Y otro de ocho Si te interesa Visita Factormaya.com Hay un enlace Y quiero decir No he podido mandar Usualmente Mando E-mails Con la energía Del día Y En el día mono De ayer Ya no me deja Ya tiene varios días Que no me deja Y ya lo reporté Y todo eso Y no puedo mandar Por eso no lo he mandado Y las personas Que me han escrito Porque no lo reciben Son como dos mil personas Bueno La otra En mi página web Algo que pasó Tenía más de diez mil likes En Facebook Y Facebook Me los borró Y me dejó Con Siete Está bien Me dejó con cero Pero ya van siete El día del mono Si fue muy interesante Eso No sé cómo funcionan Sus algoritmos Y todo Si es como que le dan La vuelta O algo Pero bueno Es parte de Pero mi proceso De los likes Y todo Realmente no Pero Es algo interesante Un fuerte Un fuerte abrazo Lo reconozco Valoro Un respeto Ayongunapkú Ema maya Ema roo Amén.